La idea de este proyecto es poder replicar este juguete que está construido en madera. Entonces vamos a empezar el proyecto desde cero y cómo se van guardando los componentes, cómo se guarda en una carpeta de proyectos, etc. Lo primero vamos a guardar el archivo. Acá dice, le vamos a colocar un nombre. Le voy a colocar un nombre robot. X y Z, así se va a llamar. Está guardado dentro de la locación de juguetes. Voy a hacer un save y ahí se va a actualizar. Ahora hay que saber qué pieza voy a hacer primero. Aquí se ve un cuerpo. Vamos a trabajar con ella. Voy a agregar diferentes elementos sacados del catálogo McMaster. Voy a hacer algunos pernos, unas tuercas, voy a colocar algunos cáncamos, etc. Pero lo primero vamos a crear el cuerpo. Entonces acá arriba creamos un nuevo componente y acá lo vamos a llamar cuerpo. Ok, entonces tenemos el cuerpo. Estamos dentro de ese componente ya que aquí está activada esta barrita que está en oscuro y aquí se ve un punto negro que aparece acá. Entonces lo primero es crear un sketch. Seleccionamos un plano de trabajo. Lo vamos a hacer mirando de frente este componente. O sea, vamos a hacer esta pieza que está acá. Así es un polígono sobre este plano que tiene relación con la vista, en este caso, derecha. Pero vamos a ver si lo cambiamos ahí en front, ¿no es cierto? Entonces ahora el sketch es en este plano. Ahora acá uno podría decidir cómo trabaja porque acá es un rectángulo. Tengo dos opciones. Rectángulo dos puntos o rectángulo partiendo de un punto central. Voy a ocupar este aquí al centro. Ahora vamos a acotar, retar siempre que en este caso, si fijan, dice 66, yo lo voy a dejar a 70. Y acá abajo lo vamos a dejar a 50. Entonces estas dimensiones es este alto y este ancho. Ok, ahora que tenemos el sketch, vamos a extruir. Y la instrucción, ¿no es cierto? Aproximadamente, yo lo voy a dejar de unos... Bueno, aquí aparecen 30, vamos a hablar de 30. Ok. Y ahí tengo el cuerpo. Ahora vamos a hacer esta pieza. Aquí parece que, como la cabeza es redonda, seguramente el que diseñó esto, colocó una broca de copa acá y hizo esta geometría. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a ubicar en esta cara. Y con la letra C, lo ubicamos por acá. Creo que no está al centro, está desfasado la circunferencia. Letra C nuevamente. Vamos a dejar por ahí aproximadamente. Algo así. Vamos a acotar. Aquí la broca o la de copa va a ser de 20 milímetros. Y ahora vamos a extruir por la letra E. Hacia abajo, sacando material. Y también vamos a colocar unos menos 20, tal como aparece en pantalla. Ok. Ahí tengo el cuerpo. Este cuerpo, como es la pieza que reúne todo el otro componente, la vamos a dejar fija en el espacio. Entonces aquí lo fijamos. Cuando está fija, esta pieza no se mueve. Se puede mover el espacio con rotar o órbita. Se puede desplazar, pero la pieza está fija. Y también se sabe que está fija porque aquí aparece un icono de un pinch, ¿no es cierto?, que indica que está fijando la pieza al espacio. Ahora, otra alternativa, para que no quede en este color, que está color crema. Ahora, ¿por qué aparece en color crema? Si tú lo abres en tu computador, podría aparecer de otro color. Es porque acá, en preferencias, aparece el material. Y el material que estoy ocupando como base es un ABS plástico. Entonces, es el material cuando uno instala, por primera vez, sin fusión, queda de esta forma. Ahora, si yo quiero cambiar este material, obviamente que aquí aparece ABS plástico con una propiedad física del mismo, nosotros podemos migrarlo. Entonces, aquí en material, propiedad física, vamos a declarar que es madera. Y podríamos elegir, obviamente, una que parezca acá. Pino radiata. Y lo adjuntamos directamente al material. Entonces, ya esta pieza, esta pieza es de pino radiata. Entonces, botón derecho, por ejemplo. Lo vamos a dejar aquí al lado, cerrar. Entonces, botón derecho. Si yo digo las propiedades de esta pieza, aquí está indicando que el material físico es pino radiata. Ahí está el volumen. Esto es la masa. Pesa 47,7 gramos, ¿no es cierto? La densidad del área, etc. Entonces, cuando después yo lo pase a un dibujo técnico, va a quedar con las propiedades propias de este material. Entonces, lo otro. Ahora, ya que tengo el cuerpo, está fijo. Vamos a ver por la parte de acá abajo. ¿No es cierto? Entonces, vamos. Estas van a ser las piernas, van a ser igual. Esta parte va a ser, no sé, lo podríamos llamar la parte baja del cuerpo o podríamos llamar, no sé, la pelvis de este robot. Entonces, vamos a colocar aquí, no lo vamos a llamar así, vamos a otro componente. ¿No es cierto? Y podría yo colocarlo soporte piernas. Ok. Entonces, acá me ubico en la parte de abajo. Entonces, aquí estamos el rod mirándolo desde la vista de abajo, como aparece acá. Y no sabemos exactamente si esto está centrado, pero lo vamos a dejar. Ahí aparece una X y un triángulo. Entonces, significa que estoy justo en el centro del rectángulo, mirado por debajo. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente. Nuevamente, ahora vamos a acotar unos 40 y aquí esto unos 24. Acá se puede ver que no está centrado. Entonces, vamos a centrar. Letra L, ubico al centro del prisma, que está como vaso, como cuerpo. Lo transformo en línea constructiva. Y ahora tenemos que centrar esto. Entonces, acá aparecen los constraints. Son herramientas que te ayudan a centrar, dejar línea tangente, perpendicular, etc. Entonces, simetría. Vamos a ver qué pasa si yo hago simetría acá. Simetría acá. Con el centro. Ahí dice que falló. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a colocarlo por debajo. Vamos con los constraints. Aquí estamos. Vamos a editar nuevamente el sketch. Entonces, parece que era acá. Acá. Y acá. A ver, de nuevo. Ahí. Acá no está funcionando porque dejé el rectángulo. Entonces, vamos a modificar esto. Esto es muy sencillo. Hago un barrido. Suprimir. Ahí se fue. Sale más rápido hacerlo desde cero. Ahí. Lo vamos a alinear con respecto arriba, abajo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ver esta línea que está constructiva. Vamos a mojar llena. Momentáneamente voy a lanzar otra acá de ayuda. Ok. Rectángulo nuevamente. En el cruce. Algo por ahí. Ahora vamos a acotar. Número entero. Siempre un número entero. Más fácil después. Aquí 22 milímetros. Vamos a mojar a 26 milímetros. Porque si esto después yo lo hago con madera. No sé. Esto lo tengo que construir. Lo tengo que acercarme a la pulgada. Y después rebajar por ambos lados. Entonces, stop. Esta línea que está acá. La podríamos hacer desaparecer. Igual que esta. Y después vamos a extruir esto. Que sería una extrusión. Yo creo que por ahí estaría bien unos 20 milímetros. Ok. Tenemos listo eso. Activo nuevamente el ensamble principal. Esta pieza está suelta. Control Z. Ok. Y para que yo fije esta pieza de abajo. El soporte de las piernas. Al cuerpo. Y si yo lo dibujo dependiendo. Obviamente la superficie baja del cuerpo. Puedo trabajar con el ensamble de tipo. Asbullying joint que está acá. Que sencillamente yo marco. La pieza que es ensamble. Con la pieza que está fija. De formato rígido. Entonces ahí ya la pieza está fija. Ya tendríamos dos piezas. Ahora acá. Obviamente están las piernas. Aparece una separación ahí. Que no indica que es lo que es. Y tampoco el diámetro. Vamos a suponer que hay un eje. Hay un eje acá. Que obviamente es un cilindro. Entonces a esta pierna vamos a. La vamos a activar nuevamente. Pero esta vez. Vamos a hacer una perforación acá. Entonces acá la perforación. Línea. Línea constructiva. En diagonal. Porque ya sabemos que el momento. De cruzar las diagonales. Está al centro de la figura. Ahora. Acá. Un círculo. Letra C. Entonces vamos a ver. De cuánto lo podríamos hacer. Creo que de unos. Cuatro milímetros está bien. Ok. Enter. Y vamos a excluir. Ese círculo acá. Pasante. Y que esté cortando. Todas. No es cierto. El largo del soporte de pierna. Ok. Llevo 11 minutos. Haciendo el video. Cuando llegue a los 20. Vamos a parar. Y vamos a hacer este video. En varias partes. Entonces tenemos eso. Activo nuevamente el robot. Acá. Y acá. Voy a colocar una golilla. Sacada de Mac Master. Inspect. Acá. Insertar. Perdón. Mac Master. Que es el mismo icono que tengo acá. Entonces vamos a ver. Dónde están las golillas. Que necesitamos. Ahí se demora. De repente. En que se activa. El Mac Master. Vamos a cerrarlo. Lo vamos a abrir nuevamente. Ok. Ahí están las golillas. Entonces lo primero. Hay que saber. Que es una golilla. Del tipo. Plana. Vamos a trabajar. En milímetros. Entonces. Metric. Y ubicamos el M4. Ahora. El M4. Va en relación. A esta perforación. Pero siempre la perforación. Que tiene acá. Es más grande. Entonces. Vamos a colocarlo. De esta forma. Aquí estamos ocupando. Una golilla. Para múltiples. Propósito. Ubiquemos la primera. Ahí dice M4. Entonces vamos a marcar esta. Nos vamos al producto. El detalle. Y aquí aparece. Entonces. Como yo le indicaba anteriormente. Dice 4. En la perforación. Que nosotros hicimos. La parte baja. O soporte. De las piernas. Pero aquí aparece. 4,3. Es porque siempre. Que tiene. Tiene que tener la golilla. Una tolerancia. Entonces acá. Lo bajamos. Como 3D Step. Un save. Y eso se va a insertar acá. Ahí tenemos nuestra golilla. La vamos a desplazar. Con los vectores que están acá. También aparece. Estos manipuladores. Que son. Estos puntos. Que son. Que puedo yo girar. En X y Z. ¿No es cierto? O rotar. En nuestra golilla. Ahí vamos a colocar a 90 grados. Ok. La golilla. Ahí está. Esta es la nomenclatura. Que viene por catálogo. Yo le voy a hacer doble clic. Entonces. Golilla. M4. Entonces lo vamos a colocar. A un nombre. Referencial más conocido. Y ahora. Con la letra J. Vamos a capturar la posición. Entonces ahí yo me estoy acercando. A este borde. Ahí se ve que hay un gizmo. Una parte central. Yo lo marco. Me acerco al. Al borde opuesto. Y ahí estaría nuestra golilla. Que está. En este caso. Va a estar en forma rígida. Porque va a estar. Seguramente presionada por la pierna. Entonces acá. Control C. Me voy arriba. Control P. Baste. Entonces acá. Nuevamente tenemos la golilla. Y hacemos el mismo procedimiento. J. Ok. Entonces. Ahí tenemos. La. La golilla ya. Insertada. En nuestro soporte. Ahora. El soporte. Ahí me equivoqué. Vamos a borrar una letra. Ok. También va a ser de madera. Entonces. Propiedad física. Y vamos a colocar otra madera ahí. De ahí. Lo aseguramos que está bien. Acá. Golilla. Entonces vamos a ver. Cuáles son las propiedades. De este. De este elemento. Entonces. Aquí en propiedades. Está bien. Porque yo. Designé que fuese. Un plástico. Ahí está. Esta cosa pesa muy poco. De hecho no lo está marcando con un peso. Pero si el volumen. Y el área que está marcando. Ok. Estamos bien entonces. Ahora tengo eso. Vamos a trabajar en las piernas. No sé cómo es la geometría. A veces que tiene un. Acá un apéndice. Pero bueno. Entonces. Acá. Nuevo componente. Aquí no es pierna. Es pierna. Porque. La. Se va a replicar al otro lado. Entonces. Este componente. Es solamente uno. Que se. Duplica por artículo. Digamos artículo. Todo robot. Dos veces. Entonces. Ahora. Ubico. Una cara de trabajo. Y la cara de trabajo. No es esta. La del soporte. Sino la de la golilla. Ya que la. La pierna va a soportar. Sobre ese elemento. Entonces. Ahora acá. Tenemos ese. Voy a hacer. Una circunferencia. De cuatro. Después. Voy a hacer algo. Quiero que llegue a unos. Dieciocho. Entonces. Estoy geometrizando esto. Ok. Ahí me acelere. Entonces. De nuevo. Editamos. Letra L. Vamos a ubicar. Una línea de referencia. Y siempre. Debemos transformar. Esta línea de referencia. O de ayuda. En una línea constructiva. Otra vez la letra L. Pero desactivamos. La línea constructiva. Y vamos a ir. Trabajando. No es cierto. Algo así. No es cierto. En la construcción. De este elemento. Aquí yo siempre. Recomiendo. Dejar líneas pasantes. Y después. Uno va recortando. Entonces ahora. Otra línea acá. Aquí lo vamos a dejar de ocho. Aquí parece que. Me equivoqué. Había marcado doble línea. Otra vez línea. Aquí. Ya. Dejémoslo de diez. Diez. Y otra línea acá. Ok. Letra T. Para cortar. Entonces ahora vamos a recortar. Algunas cosas que lo están sobrando. Alquilar con circunferencia. Esta línea de ayuda. Fuera. 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 Ok. Acá vamos a redondear. Entonces. Un fillet. Tuvigas ahí. Diez. Ok. Y. Ahí estaría. Pero parece que tiene. También tiene otro redondeo. Pero. No lo vamos a dejar así. Tal cual. Entonces. Letra E. Y vamos a excluir ahora. Entonces. Para excluir. Siempre recomiendo. Tener. O visualizar. Todos los componentes. Que estoy trabajando. Voy a ubicar de frente ahora. Ahora. Está medio aladeado esto. Vamos a suponer. Que tiene. Esa dimensión. Pasado a la media pulgada. Ok. De ahí. Se puede ver que comete un error. Entonces. Editamos nuevamente. El. En la operación. Porque me faltaba. Esa dimensión que tocar. Entonces. Ok. Esta pieza. Está acá. Esta pieza que está acá. Va a ser nuevamente en madera. Entonces. Obviamente propiedades físicas. Pero. Vamos a trabajar. Con diferentes tipos de especies. Hay Mahoney. Hay un Mahoney. Una especie exótica. Demasiado oscura. Yo creo. Vamos a ocupar esta. Ok. Ahí está nuestra pieza. Voy a activar. El. El ensamble en general. Obviamente. Esto está suelto. Entonces. Control Z. Ahí. Y lo vamos a alinear. Pero esta vez. J. Captura posición. De acá. A la colilla. Ahora. Tengo dos opciones. Lo podría dejar rígido. O lo podría dejar en revolute. Que significa que la pierna puede desplazarse. Si yo lo dejo en revolute. Y si se fijan acá. Al momento de desplazar. La pieza choca. Lo cual no es malo. Para lo que yo quiero hacer más adelante. Entonces. Lo vamos a dejar en revolute. Eso quiere decir que la pierna. Se puede desplazar. Ahora. Para que quede en posición vertical. Y me facilita la construcción. En un plano técnico. Solamente tengo que marcar aquí. Revert. Y va a volver a su posición de ensamble. Ok. Tengo eso. Esta pierna. Control C y B. La vamos a copiar. La vamos a dejar al otro lado. Ok. Y J nuevamente. Acá. Acá con Re1. Ahí tenemos. No es cierto. Las dos piernas. Ya tendríamos la parte baja. Y esto sería la primera parte. De nuestro robot.